¿Qué tal todo? ¿Qué tal la lluvia por allá, ven? ¿Dónde están? Uy, que... A ver si acabamos rápido. Ah, bueno, ¿ya con esto finalizas y te gradúas? ¿Y en qué parte estás? Uy, qué bien, Ani, chévere. Me alegra muchísimo eso. Uy, qué bien, estás en el cielo. Sí, Lady, ¿estás aquí en Bogotá? Sí, está aquí llueve. Uy, mi chica, aburridor esto, ¿no? Pero bueno, nada que hacer, toca ponerle buen ánimo al tema. Sí, Ani, qué chévere. Me imagino que allá no hay paro ni protestas ni nada de eso, ¿cierto? Qué vaina. Bueno, ¿les parece si arrancamos de una? Ay, ¿en serio? Miércoles. Yo pensé que eso era solo por aquí en Bogotá. Estaba el problema tan feo. Bogotá y Cali. Ah, vaina. Bueno, pero nada, acá, a ponerle la mejor cara a todo este tipo de situaciones. Ay, uy, sí, entonces ya me imagino lo que puede estar pasando. Sí, señora. Ay, no, qué vaina. Bueno, ojalá esto pase rápido. Sí, no, es que hay mucho inconformismo. Eso tenía, eso, tiene que haber un cambio sustancial acá en Colombia. Si no, eso va a ser más delicado. El día que estalle va a ser más fuerte. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de cosas tristes ni cosas lugubres. Vamos más bien a hablar de cosas más amenas. Cosas que tienen que ver con el desarrollo de la materia. Ya, yo no había caído en cuenta, claro. Esta es de las últimas materias de la carrera. Entonces, pues, chévere, porque aquí ya deben venir ustedes duros en parte tributaria. Entonces, pues, nada, vamos a hablar de muchos aspectos, de el comportamiento, y vamos a hacer mucho el paralelo entre lo que es la parte tributaria de Colombia con el resto de los países de la región, ¿ok? Porque es bueno medirnos para ver cómo estamos con el resto de países, ¿sí? Cómo estamos en comparación con un Chile, cómo estamos en comparación con un México, etcétera, etcétera. Y eso, pues, nos indica qué tan bien o qué tan mal realmente estamos en temas tributarios, en temas de recaudo, en temas impositivos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta materia es muy interesante por todos esos aspectos, ¿ok? Ahora bien, y obviamente, pues, vamos a entrar a analizar esa reforma tributaria que echaron al piso. Entonces, también vamos a mirar, porque es que no todo era malo, ¿sí? Había unas cosas buenas, pero eso era una reforma tributaria con la que debió haber arrancado este gobierno y no para haber cerrado este gobierno, ¿ok? Entonces, yo creo que ahí sí su presidente Duque se equivocó. Creo que el tema no era haberlo hecho a estas alturas. Esa era la reforma que se necesitaba para el primer periodo en el que él se desempeñó como gobernante. Y porque tiene buenas cosas, pero eso va a ser parte de una sesión en la que vamos a hablar solamente de esa reforma tributaria y la vamos a descomponer, yo creo que en unos cuatro componentes claves para entrar a analizar bien el tema. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo ese abreboca. Obviamente, pues, esperando la participación de ustedes porque es muy importante conocer sus puntos de vista. Eso es lo que realmente nutre una sesión sincrónica. Entonces, pues, espero que le echen una leidita al tema para que cuando empecemos a dialogar sobre eso, pues, podamos hacerlo de la mejor manera posible. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, nada, vamos a empezar con a explicar la estructura del curso, cómo está diseñado, qué contenidos tiene, cuáles son las actividades evaluativas. En fin, todo ese tipo de cosas que conforman el quehacer de nuestra materia. ¿Listo? Este es un curso que está con bastantes personas, que es muy chévere, porque así creo que le vamos a sacar un máximo provecho al tema. Entonces, por ese lado lo veo muy, muy bien. Y creo que nos vamos a beneficiar todos, ¿ok? Pero, bueno, en principio, pues, como les decía, vamos a hablar acerca de lo que es el tema de consultoría tributaria. Vamos a, bueno, el contenido de la materia está ordenado de la siguiente manera. Tiene, digamos que la unidad 1 arranca del 3 al 23 de mayo, ¿sí? Eso quiere decir que el 23 de mayo, hasta ese día pueden entregar la actividad, aunque la actividad que tenemos es un conversatorio. Entonces, digamos que vamos a tener varios grupos. Yo, digamos que esos grupos, pues, vamos a tener unos temas específicos que vamos a tener que analizar y vamos a tener que sustentar en una sesión específica. Entonces, en ese orden de ideas, pues, esa es la primera actividad. Y, obviamente, pues, hay un examen, examen que se va a realizar entre el 22 y el 23 de mayo. La unidad número 2 arranca el 24 de mayo y va hasta el 13 de junio. Igual hasta el 13 de junio es la entrega de la actividad del taller y el 12 y 13 de junio es la realización del examen. Y la unidad número 3 va del 13 al 27 de junio. Hasta el 27 de junio se entrega la actividad y se realiza el examen. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el curso está diseñado de la siguiente manera. Vamos a ver, en principio, todo lo que son los aspectos conceptuales de la política tributaria. Unos aspectos que son bien relevantes. Vamos a tener ahí que meternos de lleno en lo que son esos antecedentes normativos de los impuestos en Colombia y los aspectos legales. Y aquí, pues, vamos a tener... Yo le puse aquí un debate, pero en realidad es más un conversatorio. Entonces, dos equipos. Ambos equipos se van a preparar muy bien frente a un tema. Ya ahorita navegamos sobre la actividad para dejarla totalmente explicada y poderla desarrollar. ¿Listo? Esa actividad vale el 50% de la nota. Y la actividad número 2 es el examen que vale el otro 50% de la nota. ¿Listo? La actividad número 2 se denomina estructura tributaria en Colombia. Aquí el tema que vamos a abordar es el sistema tributario en nuestro país, los tipos de impuestos, la clasificación de esos impuestos. Pero no de la manera típica, y no vamos a hacer esto la repetición de la repetida, porque han dicho, ay, qué mamera, va a explicar lo mismo. No, lo vamos a ver desde varios aspectos. Sobre todo desde el punto de vista comparativo entre lo que es Colombia y lo que son el resto de países de la región. ¿Ok? Muchos de estos temas estadísticos tienen que ver con aspectos de la OCDE también. Entonces, posiblemente vamos a tener que hacer ese tipo de análisis. Y aquí hay un video que van a hacer ustedes acerca de unos temas que les voy a dar de exposición. Aquí, pues, digamos que me he encontrado con situaciones en donde hay estudiantes que me dicen, no, pero yo no sirvo para hacer videos, yo prefiero exponer en clase, no sé qué. Pues, bueno, ya ustedes me dirán. Es muy recomendable que en la medida de lo posible lo hagan mediante el video. Sí, esto nos ayuda a ahorrar tiempo. Digamos que aprovechamos el máximo de sesiones sincrónicas para ahondar en más temática. Y de esta forma el video, pues, nos va a facilitar eso. ¿Por qué? Porque es que yo lo que hago es que les comparto el video a cada uno. Bueno, lo comparto o no, lo publico en la plataforma para que cada uno vea el video de exposición de cada uno de sus compañeros. ¿Por qué? Porque es que de esas exposiciones va a salir también preguntas para el examen. Entonces, es bien importante que lo vean ese video y que lo logren comprender a completitud. ¿Listo? Y el otro 50% es el examen. ¿Listo? Y la actividad número 3, bueno, la unidad número 3, se denomina Contexto de la Consultoría Tributaria. Aquí vamos a ver lo que son los impuestos en el ámbito internacional, lo que habla acerca de la competitividad e impacto del sistema tributario en Colombia y las funciones y competencias de la consultoría tributaria. Aquí, pues, vamos a hacer un ensayo de la actividad número 1 de la unidad 3 y el examen. ¿Listo? Cada uno pesa el 50%. Y, pues, veamos cómo está conformada la plataforma, cuáles son los contenidos, qué es lo más relevante, en qué nos tenemos que enfocar y cómo están estructuradas las actividades. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo Brightspace? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, el primer componente es la información del espacio académico. Aquí, pues, digamos que aparece publicado el contenido. Entonces, bueno, la primera parte que lo compone lo que es el vínculo de enlace a la sesión en vivo. Muchos de pronto hoy entraron por este botoncito naranja. Ese es el botón por el cual vamos a tener, nos vamos a poder encontrar todos los lunes de 8 a 9 y 30 de la noche. Y la sesión de tutoría, pues, que está en este botón morado, que son las sesiones los sábados de 6 a 8. ¿Ok? Más abajo, pues, viene un saludo, etcétera, contenidos. Y aquí está la guía didáctica, que es lo mismo que hablamos en los slides anterior. ¿Listo? Luego viene lo que es la actividad número 1, la perdón, la unidad número 1. Esa unidad número 1 tiene tres componentes. El contenido, la actividad evaluativa y el examen. El contenido, pues, básicamente, aquí vamos a ver lo que es el origen de la obligación tributaria. Es un documento, es corto, no es el más extenso, pero, bueno, es de gerencia. Pero lo feo de gerencia es que tiene mucha publicidad, ¿sí? Pero, bueno, nos toca convivir con eso porque es gratis. Pero digamos que es un primer contenido, un primer abrebocas. Tenemos también esta revista, Impuestos 25 años de historia tributaria. Este es un documento que, si bien es cierto, es corto, son apenas seis páginas. La lectura tiende a ser un poco técnica, ¿ok? Entonces van a encontrar ustedes terminología muy propia de política fiscal y política monetaria. Entonces les recomiendo que este documento ni de funda se lo vayan a leer debajo de las cobijas. Pues, por favor, un día en la mañana, muy animados, con una buena taza de café, para que lo logre comprender a completitud. ¿Listo? Luego viene la historia de las reformas tributarias en Colombia. Este ya también es un documentico un poquito más formal y más denso. Son 42 páginas, pero es interesante. Es un tema que usted fácilmente lo puede leer en un día, pero se lo recomiendo que lo fraccione. Ojalá lea las 10 primeras páginas un día, las 10 siguientes el siguiente día, para que no se vaya de pronto a aburrir con la temática, porque, vuelvo y digo, tiende a ser un poquito más densa la lectura, ¿ok? Luego viene que también está el balance fiscal del país. Es un artículo de la revista Semana. Entonces, vuelvo y digo, esto lo vamos a complementar muchísimo con un, digamos que una especie de foro en vivo que vamos a tener, en donde vamos a descomponer la reforma tributaria que se acabó de caer, ¿ok? Pero, por favor, necesito que se lean bien el articulito, el articulito de la propuesta de ley que había radicado el gobierno con el objetivo de poderla analizar y que cada uno haga un muy buen aporte, ¿listo? Eso les va a servir de, digamos que ahí van a haber puntos adicionales que les va a servir para, en el caso de que pronto en el examen no le vaya tan bien como esperaba, pues con eso vamos a poder recuperar esa nota, ¿listo? Bueno, esto por el lado de ese artículo de semana. Tenemos acá la estructura tributaria en Colombia en las últimas décadas. Es un análisis histórico que se hace. No es tan largo, es un artículo. Les recomiendo mucho si se pueden suscribir a esta revista. Y ahí hacen un análisis de lo que ha sido el comportamiento de la parte, en el aspecto tributario de este gobierno, ¿ok? Un gobierno en donde ya se han intentado, bueno, esta es la tercera reforma tributaria en un solo gobierno. Eso ya habla mal, ¿sí? Con todo y eso, pues, con pandemia de por medio y todo ese tipo de cosas, pero desafortunadamente el tema tributario en Colombia no lo han sabido encajar. Y temáticas como, por ejemplo, crear incentivos para que las personas declaren los ingresos o declaren los bienes que tienen en el exterior. Cuando el ministro de Hacienda le encontraron empresas en los Panama Papers, en Panamá, empresas fachada, por medio de las cuales él prestaba servicios de asesoría y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, digamos que arrancando por ahí, si el papá no da buen ejemplo, ¿cómo le va a exigir a los hijos? Entonces, digamos que esa dualidad, ese doble mensaje que se envía, pues, digamos que no cala en el público. Y uno como que dice, pero, ¿con qué cara? ¿Usted cómo me va a decir que declare lo que tengo en otro país y que me van a hacer un... que no me van a sancionar? Y si usted lo hacía, ¿sí? Entonces, ese mensaje que entre líneas manda el gobierno, pues, es dañino porque en realidad transmite esa inseguridad, por un lado, y también el hecho de decirle, no, pero es que si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son esos temas de los cuales vamos a hablar en ese análisis que le vamos a hacer a esa reforma tributaria que se cayó. Entonces, es un documento muy bien elaborado, un documento, un artículo que con datos estadísticos soporta o sustenta cada uno de los temas que se exponen en él y que, digamos que nos van a dar una visión mucho más amplia de lo que es esa parte tributaria. Digamos que la parte tributaria a hoy como la conocemos acá en Colombia. ¿Ok? Entonces, bien interesante ese documento. Manual básico de Introducción al Derecho Tributario. La parte tributaria es muy densa en el país. Es muy densa, compleja, un poco retrógrada. En fin, todos los aspectos malos los tiene la parte tributaria en Colombia. Pero con este documentico, pues, primero nos vamos a dar un recorrido sobre qué es esa parte tributaria, cómo está estructurada. Digamos que hay muchos más documentos que hablan acerca de eso. Pero digamos que este documento está muy bien escrito. Va en un orden, lleva un orden cronológico que le permita al lector digamos que ubicarse bien dentro de la lectura. No es fácil perderse. Digamos que es un tema, es un documento que va a ser transversal a toda nuestra clase. Lo vamos a ver durante todo el curso. Porque son 58 páginas. Entonces, no pretendo que se vayan a leer las 58 páginas, ni más faltaba. Pero sí le hace por ahí las primeras 10. ¿Ok? Y va ahondando en el tema a lo largo, en la medida en que vamos avanzando en el curso. ¿Listo? ¿Qué más hay acá? Ah, ok. Esto de la primera unidad. Sí, de pronto hay mucho tema. Dirán, pero este man se volvió loco. ¿Qué quiere? ¿Qué cree que solo vemos consultoría tributaria? No, pero digamos que es que la parte tributaria es neurálgica en nuestra carrera. Y debemos abarcar muchos temas. ¿Listo? Ahora, la unidad número uno. ¿En qué consiste? Pues, básicamente, es una unidad, una actividad en la que vamos a hacer dos grupos. Pero, pues, todavía los grupos no están definidos. Todavía están matriculando estudiantes. Entonces, no nos han logrado definir el curso. Apenas hay 17 hasta ahora. Posiblemente hayan más a lo largo de esta semana. Entonces, diría yo que por ahí en el jueves estaría organizando ese grupo para poderles decir, mire, este es el grupo de trabajo. Lo que sí les voy a hacer es entregarles lo antes posible los contenidos que hay que ir leyendo. ¿Listo? Espérenme un momentico. Ok. Entonces, ah, bueno, estamos aquí en la actividad. Básicamente, ¿en qué consiste ese conversatorio? Entonces, como les digo, hay dos grupos. Los dos grupos van a leer completamente un contenido que les voy a... Digamos que está escrito aquí en estos tres materiales. Por un lado, pues, está la descripción de la actividad, que es esta misma. Está las preguntas del conversatorio. Y todo eso sale a raíz de este documento. Este es un documento muy interesante, un documento de la Cepal, que hace un análisis de lo que ha sido la tributación en Colombia a lo largo de la historia. Bueno, básicamente, como desde comienzos de los noventas hasta nuestros días. Entonces, se hace un análisis extenso y profundo con muchas cifras, con el objetivo de poder analizar a completitud cuál es el impacto que tienen todos esos problemas que estamos viviendo en Colombia. Aparte de eso, están las preguntas que se van a utilizar en el conversatorio. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes, en la medida de lo posible, se distribuyan esas preguntas para que esas preguntas... Digamos que el equipo A va a responder esa pregunta y el equipo B va, o bien sea, a controvertir o a complementar esa respuesta que dio el grupo inicial. Entonces, en ese orden de ideas, pues el objetivo es invitarlos a que se lean ese documento, se lo dividan, ¿sí? Pero, ¿qué puede llegar a pasar? Que en ese día, uno de los integrantes no pudo venir, le pasó algo, entonces, no puede quedar el grupo fraccionado. ¿Por qué? Porque la nota tiene dos componentes. La primera es el componente individual, es decir, cómo cada persona se desenvuelve en ese conversatorio y la segunda, la parte grupal. ¿Por qué la parte grupal? Porque en la medida en que alguno de ustedes, de pronto, no le haya ido muy bien en la defensa del tema que tenía que hacer, se quedó corto en algo, pues el grupo está precisamente para respaldarlo. Entonces, para salir adelante y decirle, mire, además, lo que decía mi compañero, en una, digamos que hasta cierto punto es completamente cierto, pero nos falta ahondar en tal tema y tal tema y tal tema y de esa forma, eso mejora la calificación del grupo, ¿ok? Entonces, una es la nota que obtiene el grupo como tal y otra es la nota que obtiene el estudiante individualmente y esas dos se computan y sale la nota de esa actividad, ¿ok? Entonces, aquí está la pregunta en las últimas leyes que han incorporado cambios en la parte tributaria en Colombia, es decir, las reformas tributarias, se han esmerado en contemplar temas de competitividad y generación del empleo. Entonces, es interpretar esta gráfica, ¿qué puede decir al respecto? ¿Será que sí se cumple esa premisa que se está diciendo acá o no? Etcétera. Aquí hay otra pregunta que hace análisis frente al IVA, ¿por qué le conviene al gobierno más recaudar en IVA que recaudar por declaración de renta? Ese es un análisis que habrá que hacer. ¿Cómo interpretar el ingreso tributario entre ese periodo de tiempo que estamos hablando entre 1990 y 2015? Pero, desde este punto de vista de los países que hacen parte de esta congregación, es decir, estamos comparando el promedio de la OCDE, los países latinoamericanos, también el promedio de Latinoamérica y cada uno de los países que conforman eso. Entonces, vamos a encontrar ahí situaciones específicamente buenas y específicamente malas y vamos a analizar qué pasa con Colombia. Más gráficas, ¿sí? Todo esto deriva en un... Para poder interpretar una gráfica, nos toca desafortunadamente leer o leer, no hay otra, ¿sí? Para poder interpretar qué es eso. Porque a la larga una gráfica lo que es, es un resumen. Un resumen de una cantidad de información que tiene un documento. Y ahí es como lo podemos... Esa va a ser la lectura que vamos a hacer de ese tipo de preguntas, ¿ok? ¿Qué más hay acá? Más análisis, todo esto son... Pero todo esto deriva del documento que está publicado en la plataforma, ¿ok? El documento que acompaña la actividad. Entonces, como ven, no es un tema tan sencillo, ¿sí? Pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque vamos a conocer diferentes temáticas y diferentes aspectos de la parte tributaria, tanto en Colombia como en la región. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado, la actividad. ¿Bien? ¿Qué más hay acá? Esto. Ah, bueno. Y el examen, pues obviamente estará publicado los dos últimos días antes del corte aquí en la sección de cuestionarios. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta ahí. ¿Qué más hay acá? Ok. Bueno. Entonces, a nivel de la unidad número 2, tenemos lo siguiente. A nivel de contenidos, está. Así funciona el sistema tributario en Colombia y la DIAN. Ver recurso. Es un artículo, no es nada complejo. Es un artículo que muestra ese componente tributario en nuestro país. Tenemos lo que es el sistema tributario colombiano, su desarrollo y sus principios básicos. Ah, bueno. Aquí, pues, nos toca, aquí está, lo abre, pero sería bueno que ustedes descargaran ese documento. Y ahorita les explico por qué es importante descargar ese documento. Son 19 páginas, pero es un artículo de una revista científica. ¿Ok? Entonces, no es que sea el más difícil de leer e interpretar, pero tampoco es el más sencillo. ¿Listo? Entonces, todo esto se los digo para que, por fa, tomen bien la decisión del momento o del tiempo en el que van a hacer la lectura. ¿Listo? En la medida de lo posible que sea en el día como para que un sábado, un domingo, para que usted lo pueda leer con total tranquilidad, porque, pues, no son de los más fáciles de digerir, pero que simplemente con leerlo e ir tomando sus propios apuntes, eso le va a ayudar a comprender muchísimo mejor el proceso de lectura que está desarrollando. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya es más como a nivel de artículo de revista científica, pero no es imposible de leer. ¿Listo? Régimen tributario en Colombia, el capítulo 7, esto habla más o menos de qué es lo que hace atractivo a Colombia para que inversionistas extranjeros inviertan en nuestro país. Obviamente, ahorita con la incertidumbre que hay, pues, va a ser poca esa inversión, pero de todas maneras, pues, digamos que esto es lo que hace la marca Colombia para atraer inversión extranjera. ¿Listo? Nociones básicas de la tributación en Colombia. Si es que sale demasiada publicidad, pero pues, nada que hacer, nos toca. Por eso es que es recomendable que ustedes descarguen estos contenidos. Esta publicidad no la tendrán que ver sino una sola vez y ya después tiene el documento en PDF que lo puede descargar. Nosotros no podemos, digamos que para mí sería muy fácil descargar el documento y publicarlo en la plataforma y me evito que ustedes caigan en este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? Que por derechos de autor eso es sancionable, eso está prohibido, por eso nos obligan más bien a que publiquemos el enlace, ya con el enlace, pues, ahí no estamos cometiendo ninguna infracción. La infracción sería descargarlo y publicarlo en la plataforma para que todos ustedes puedan acceder de una manera mucho más directa al documento. Eso es violación de derechos de autor. De esta manera, no estamos violando ninguna norma. Entonces, por eso es que ahora nos obligan a publicar más el enlace que el mismo contenido. ¿Listo? Por eso es que les recalco muchísimo que ustedes lo descarguen. ¿Por qué? Porque si usted lo descarga, no va a necesitar internet para poder leer este documento. Segundo, no va a tener que ver toda esa publicidad. Y tercero, pues, va a ser mucho más fácil el momento de lectura. No va a tener usted que ponerse a sufrir ahí con toda esa publicidad, que de pronto no me abre, que no descarga, que todo ese tipo de cosas se los evita si desde un primer comienzo usted hace esa descarga. ¿Listo? ¿Qué más hay acá? El sistema tributario colombiano. Estos son 140 páginas, pero solamente hay que leer de la página 9 a la 22. ¿Listo? Es un documentico bien extenso donde se hace un gran análisis de los pros y los contras de ese sistema tributario en nuestro país. Principales causas tributarias de quiebre de las pymes. Un documentico de 27 páginas. Es un ensayo de un estudiante de... Es un ensayo de un trabajo de grado de un estudiante pero está muy bien elaborado, muy interesante el tema y, pues, son 27 páginas de las cuales 8 páginas prácticamente se van en solamente la descripción de lo que va a ser en realidad y las otras 17 ya son el puro contenido. ¿Listo? Y listos esos contenidos de esa... de esa actividad, de esa unidad número 2. Y la actividad número 1 de la unidad 2 consiste, como les decía, en una exposición, exposición que usted puede hacer grabándola en video que se me hace que es muchísimo mejor para usted eso lo puede hacer en parejas se agrupan de a dos y desarrollan esa exposición. ¿Ok? Las temáticas digamos que hay temas que son un poquito más complicados unos que otros por eso es que necesito que me regalen los nombres de las parejas para yo asignarles el contenido y de esta manera cada quien sepa qué es lo que debe exponer. Hay temas que hablan de educación de eficiencia del estado financiación empresarial temas de innovación todo esto desde la óptica tributaria. ¿Ok? Y aquí están cada uno de los contenidos. Entonces entre más rápido ormen las parejas más rápido les voy asignando el contenido y de esta manera pues van a poder tener van a poder ir preparando esa exposición. Vuelvo y digo hay dos opciones la primera la primera es grabar el video que es la que más les recomiendo ¿por qué? Porque usted lo va a hacer en un ambiente tranquilo usted va a poder elaborar una muy buena presentación y en la medida en que elabore la buena presentación pues va a ser más fácil desarrollar ese tema que tiene que explicar. si no la otra alternativa me dice si lo va a hacer en video o lo va a hacer en vivo en nuestra sesión sincrónica para lo cual le habilitaré el espacio y va a poder hacer esa presentación pero reitero lo más importante y por su propia comodidad es mejor que haga el video ¿listo? Pero dejo esa alternativa abierta porque de pronto hay personas que que de pronto consideran que el hacer un video es más complejo y obviamente pues va a venir el examen que va a estar ubicado acá en la sección de cuestionarios ¿ok? y en la unidad número 3 el contenido versa en lo siguiente tenemos lo que es la tributación y globalización es un documento un poquito extenso pero es bien chévere de leer viene lo que es la identificación del impacto de la carga fiscal en las PYME es un artículo de una revista científica en donde analizan a completitud todo ese tema tributario y por qué afecta tanto la parte tributaria en las finanzas de una de una PYME ¿ok? entonces ahí ahí está habilitado estos contenidos creo que tienen ah bueno aquí tienen la opción para descargar en PDF ¿ok? entonces aquí a mano derecha simplemente oprime el botón de PDF Spanish y le baja el artículo para que usted lo pueda tener directamente en su ordenador ¿cuáles deben ser las funciones del asesor fiscal? ¿ver recurso? es también un artículo no es nada complejo no es nada extenso pero sí da unos tips importantes de esas cualidades que debería tener un buen asesor tributario y pare de contar no es más como se pueden dar cuenta pues aquí hay una unidad 1 y 2 que está muy recargada de contenidos pero una unidad 3 es más bien liviana ¿ok? pero desafortunadamente esta es una materia en la que hay que leer muchísimo para poder sacar el máximo provecho y aquí en la última en el último ítem de estos contenidos encuentran las grabaciones de sesiones sincrónicas en este botoncito aquí pues van a aparecer en esta sección los videos que les voy a publicar los videos de cada sesión que vamos a desarrollar aquí van a aparecer publicados para que usted lo pueda ver en cualquier momento y lo mismo las de tutorías entonces aquí van a aparecer en esta sección ¿ok? son dos secciones totalmente diferentes una de sesiones sincrónicas y otra de tutorías ¿listo? preguntas hasta ahí dudas recomendaciones profes buenas noches yo tengo una pregunta dime me decías que los grupos son de dos personas digamos que para la actividad número dos para lo que son las exposiciones ¿sí? el tema del conversatorio van a haber dos grupos que digamos que son veinte estudiantes entonces diez y diez ¿sí? entonces cada uno va a tomar se va a aprender una de las preguntas miércoles cerré las preguntas de la exposición cada uno de ese grupo va a seleccionar una pregunta la va a estudiar muy bien se la va a aprender se va a documentar con más material que encuentre y de toda forma digamos que el objetivo es que llegue muy bien preparado a ese conversatorio ¿por qué? porque básicamente va a competir con la otra persona del otro grupo que tiene la misma pregunta y ahí entre los dos digamos que va a haber siempre un ganador sea el del grupo A o el del grupo B y esa va a ser la nota individual de esa persona pero va a salir una nota grupal ¿por qué? porque es que el objetivo es que como es un trabajo en grupo vamos a evaluar también ese compañerismo y ese respaldo que entre los integrantes del grupo se van a realizar y eso va a arrojar una nota entonces si en la parte grupal sacaron cuatro y en la parte individual la persona sacó cinco pues entonces su nota definitiva de esa actividad va a ser cuatro o cinco ¿ok? sí profe pero entonces un merced nos divide el grupo como tal sí yo los voy a crear los grupos y digo mire el grupo A lo conforma tales y tales personas el grupo B tales y tales personas no lo hago todavía porque en la universidad todavía están matriculando exacto se están inscribiendo los estudiantes entonces digamos que ahí eso se va a ver alterado ¿listo? listo perfecto y ya para la unidad 2 digamos uno ya puede escoger el compañero exactamente escogen el compañero pero yo les asigno el tema ¿ok? listo listo esa pareja si me la pueden ir reportando en el transcurso de la semana al correo electrónico diciéndome mira Alex Ana y Alexandra entonces yo ya sé y digo ah bueno perfecto entonces de una vez les asigno el tema mira tú vas a exponer tal tema ah bueno y ya el resto los que más se demoren pues van a ser los últimos de pronto con los temas más feos ¿sí? porque hay de todo hay temas muy chéveres pero también hay temas que son más densos que de pronto les puede demandar un poco más de esfuerzo ¿ok? ah listo perfecto gracias listo no 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 hay ningún problema entonces me devuelvo a mi presentación entonces aquí ah bueno viene la parte que más les gusta a ustedes y es el que quedan eximidos entonces ya ustedes saben la metodología eximidos deben cumplir una condición específica y es que en su nota de promedio ponderado y esto es Academus Off esto no sale en Bride Space ni nada eso solo sale en Academus Off ahí en Academus Off usted va a tener esta columnita que habla acerca del promedio ponderado aquí está el promedio ponderado de los tres cortes pero básicamente va a ser únicamente estos dos cortes y ese promedio ponderado aquí debe decir tres o más de tres si sale un 2.8 o un 2.9 y posiblemente usted no es de los que más participa en clase o de pronto no viene entonces pues no va a poder quedar eximido y en ese tipo de casos pues le va a tocar desarrollar la actividad número tres y el examen de la unidad número tres ok entonces como para que lo tenga presente condiciones pues para sacar ese tres básicamente hay que hacer lo siguiente digamos que si usted saca un 3.75 por el 33% que es el peso del corte eso le da 1.24 y si en el siguiente corte en la unidad 2 saca 4.25 multiplicado por ese 0.33 le va a dar 1.40 y si yo sumo estos dos subtotales me va a dar apenas 2.64 con 2.64 desafortunadamente la persona no queda eximida ok pero sin contraprestación usted saca 5 y 4.5 en la otra unidad la definitiva le va a quedar en 3.13 y aquí si queda eximido digamos que si el estudiante saca en sus dos cortes una definitiva de 4.5 ya casi que se puede decir 4.5 en cada corte entonces quedaría eximido pero pues hay que sacar bien las cuentas listo eso por un lado el la digamos que la persona queda eximida cuando aquí se le se le se le determina que en realidad esa nota definitiva le quedó en 3 o más de 3 ahora puede llegar a darse el caso en el que la persona de pronto le quedó la nota en 2.89 pero es una persona que asiste a clases una persona que participa con participar no es ¿entendieron? sí señor eso no es participar participar es hacer un aporte que nutra el contenido que estamos manejando ¿listo? pero un aporte bueno y ahí yo le voy dando puntos en ese orden de ideas si esta persona que saca 2.89 y tuvo unas muy buenas participaciones a lo largo de todas las sesiones yo le digo no mira no te subo la nota pero como has participado te eximo no tienes que hacer ningún tipo de actividad ¿ok? entonces en ese orden de ideas pues no significa que lo voy a subir a este 2.89 a 3 pero la siguiente nota que lo voy a sacar en el tercer corte y esa es la condición para quedar eximidos es que le queda la nota en 4 ¿ok? y muchos me dirán no pero negociemos 4 o 5 no ya no hago negociaciones me dañaron completamente entonces no voy a no hago ningún tipo de negociación la nota es 4 si ve que de pronto no le alcanza para el promedio o que tiene la beca y dice no con 4 no alcanzo entonces pues lo invito más bien a que desarrolle la actividad y el examen de la unidad 3 que con toda seguridad va a sacar más de 4 ¿ok? listo entonces claro la eximidad ¿no? ustedes ya conocen entonces para qué me desgasto en eso pero aquí viene una partecita que de pronto la más feita de todas y es que muchachos el periodo pasado hubo todo tipo de inconvenientes yo creo que en gran parte por el tema de la del cambio de la plataforma eso digamos que colaboró como mucho para para que eso derivara en tanto soporte en tanto reclamo y pues digamos que eso también ayuda a que yo tuviera que tomar otras decisiones entonces lo primero es que hay que descargar todos los contenidos muchachos y eso lo hago lo recomiendo por su propio bien ¿por qué? porque si usted descarga los contenidos usted ya no va a tener que entrar a internet y eso es un beneficio aunque no lo crea usted se va a ahorrar datos si es que lo hace desde el celular va a sufrir menos ¿sí? y si de pronto por X o Y motivo usted tuvo que de pronto qué sé yo no tiene internet se le fue la luz pues usted va a tener de pronto más accesibilidad al documento si lo tiene descargado ¿ok? eso le va a beneficiar en muchos aspectos ¿por qué digo eso? porque es que el periodo pasado hubo dos estudiantes que me aventaron a la facultad que porque yo no les enviaba las actividades por correo si yo les dije al coordinador le dije me da mucha pena las actividades están publicadas en la plataforma yo no veo por qué voy a tener que mandárselas por correo es que el estudiante está muy lejos es que digo no pues igual si se la va a mandar por correo va a necesitar internet esté donde esté esté lejos o esté cerca entonces esa no es la justificación y entonces entramos ahí en un rifirrafe y yo dije ok a nadie le voy a enviar actividades por correo yo sé que eso no ha pasado con ustedes y es algo que me alegra pero si aprovecho para hacer este tipo de mandar este mensaje porque no lo voy a hacer ¿listo? entonces por eso les digo descarguen todos los contenidos descarguen la actividad evaluativa también para que la tengan en su equipo que no vaya a pasar que de pronto con este tema de las protestas con este tema del invierno se cayó una torre se cayó volaron un transformador imagínense todo ese tipo de cosas a todo eso estamos expuestos ok entonces hay que tener un plan B y ese plan B por lo general digamos que apunta a que tengamos ese material en nuestro propio ordenador ¿listo? de esta forma pues vamos a poder tener más facilidad para accesar a ese material y no que vaya a pasar lo que pasó el periodo pasado en donde el estudiante decía no es que no tengo luz y como hago y el profe no me manda eso por correo pues se va a envejecer ahí porque no se lo voy a enviar por eso hago todas estas avisos parroquiales en esta sesión número uno precisamente para que eso quede claro desde un comienzo ¿listo? hay que tener perfectamente claro lo que estamos hablando en esta sesión ¿sí? ¿por qué? y eso me ha pasado mucho con el tema ¿por qué no exima un estudiante? y es que en muchas ocasiones el estudiante mismo saca sus propias cuentas y eso está mal ¿por qué? porque él dice ah saqué cuatro en el primer parcial y cuatro uno en el segundo ya mis notas son buenas entonces yo ya quedo eximido y él mismo se exime ¿y qué pasa? que con cuatro y cuatro uno o cuatro dos no queda la nota en tres fácilmente le queda por en un dos siete dos setenta y cinco y eso no es pasar la materia ¿y qué pasa? como él mismo se toma esa atribución entonces no presenta la actividad número tres y yo sí muy juiciosamente le pongo su cero entonces ¿qué pasó? perdió la materia y después sí comienza que no que mire que es que él me explica no mire el video de la sesión número uno que ahí yo explico totalmente esas cosas ah pero es que a mí me dijeron de malas porque no es lo que le hayan dicho lo que yo expuse y las condiciones que yo les di para eso ¿ok? por eso esto queda grabado por eso esto queda público en la plataforma para que lo puedan ver en cualquier momento ¿listo? entonces es simplemente ese tipo de cosas lo otro las fechas se tienen que cumplir ¿sí? yo no voy a ampliar fechas a menos que sean por motivos de salud y previa aprobación de bienestar es decir es que muchachos a mí me da pena con ustedes porque vuelvo y digo ustedes no ustedes no tendrían que estar escuchando esto sí primero que todo pero prefiero dejar constancia en video para que no nos vaya a pasar pero pero sí desafortunadamente mire el periodo pasado y yo entendía y yo y yo creo que es que ahí es en donde uno dice por eso es que dañan a las personas ¿sí? ¿por qué? porque por ejemplo yo les decía los estudiantes me decían profe es que la plataforma es que no puedo es que no entiendo yo les decía ok hermano conéctese a la sala a la sala de tutoría y ahí hablamos referente a eso a ver qué es lo que no le funciona nunca llegaba a la sesión de tutoría no había cómo ayudarlo entonces él simplemente se quejaba por quejarse y y no no acudía a ninguna de las soluciones o de las alternativas que le dábamos entonces eso es bien complejo entonces en ese orden de ideas pues yo yo tomé la decisión de no ampliar esas fechas porque ellos me decían no es que como como no pude y como la plataforma yo no la sé manejar y entonces me tienen que dar plazo me tienen nada no le doy plazo y no lo hago muchachos por una simple y llana razón y es porque nos estamos formando para contadores y como contadores nosotros dependemos de mucha organización y dependemos de mucho cumplimiento a nivel de fechas si ustedes se dan cuenta toda la parte tributaria está regida por un calendario por unas fechas que nos obligan y allá no es ay amplíeme que es que no me funcionó la plataforma cero el muisca puede estar en el piso pero para la diana eso no de malas usted no cumplió es que usted no tenía que presentar eso el último día el último día que eso colapsó usted lo usted tenía hasta ese día solo que se se decidió hacerlo hasta esa última fecha y tuvo esos inconvenientes el problema ya no es mío como empresa sino ya es el problema más suyo y ahí es en donde vienen todo ese tipo de sanciones que a nivel jurídico se puede apelar y todo eso ok le compro esa observación pero no aplica en todos los casos entonces aquí hay que formarnos integralmente no es solamente la parte conceptual es también como personas ok entonces sí Ana qué pena hasta ahora leo tu mensaje sí me pasó de todo y fue muy feo fue feo porque hubo muchas muchas PQR y muchos reclamos y quejas entonces eso eso redunda ese desgaste ¿sí? o sea ¿por qué si las actividades y los contenidos están publicados en la plataforma ¿por qué no los descargan? ¿sí? es lo más fácil pero no todo es a través de la plataforma y cuando no funciona o algo se cae o algo falla pues ahí vienen los inconvenientes entonces sí desafortunadamente ocurrió ese tipo de cosas y prefiero pues dejar las cosas claras desde un comienzo porque no voy a ser flexible en ese tipo de cosas ¿listo? lo otro es que no atiendo por Whatsapp me la volaron también con Whatsapp no es posible que me estén atacando por Whatsapp a toda hora y profe y esto y qué pasó acá y el contenido y tal cosa y sábados domingos en la noche en el día eso es una jartera entonces dije no no más no no hago caso de Whatsapp ¿listo? todo a través de correo electrónico y si no para eso tenemos nuestras sesiones de tutoría en la sesión de tutoría muchachos ahí podemos resolver todo tipo de dudas todo tipo de inconveniente que usted tenga hombre lo invito a que llegue a esa sesión de tutoría y ahí hablemos charlemos ¿sí? no es lo mismo un mensaje de correo en donde de pronto usted lo escribió de afán y yo lo estoy leyendo y yo le estoy poniendo a ese mensaje que usted escribió de buena manera de pronto yo le estoy colocando un acento tosco o lo estoy leyendo mal y digo ah ese man está ya bravo y ¿qué le pasa? y entonces ya me disgusto y lo voy a responder mal porque el correo electrónico de pronto o no venía con los con las con temas de puntuación ¿sí? entonces no lo leí bien y eso generó en un conflicto todo ese tipo de cosas pueden llegar a pasar por una mala lectura de un correo entonces si de pronto algo llega a pasar y no le he podido contestar el correo hombre no se preocupe veámonos el sábado de 6 a 8 un ratito dos minutos hey Alex es que te mandé un correo y pasó y su lado fulano y su tano y no sé qué ok ahí le aseguro que usted se va con la solución del tema ¿listo? entonces para que para que nos quede eso claro no vuelven a haber operaciones rescate ¿se acuerdan que cuando les iba mal en el examen nos veíamos en la sesión de tutoría y ahí hacíamos un rescate para mejorar la nota? pues no y no lo vuelvo a hacer porque los estudiantes ya no estaban estudiando sacaban uno o dos en el examen y llegaban a la sesión de tutoría y entonces ya básicamente yo les tenía que poner con base en las preguntas y en la operación rescate le subía la nota a tres o tres cinco y quedaban inconforme entonces no pero yo fui participé y solo tres no pues de más ¿sí? entonces ese tipo de cosas pues mi chica les digo me da pena decirles esto a ustedes porque ustedes no son ¿sí? pero vuelvo y digo esto simplemente lo hago por dejar evidencia del tema pero entonces sí básicamente el mensaje que les quiero mandar es que los exámenes hay que estudiar ¿sí? la nota que saquen en el examen esa fue ¿listo? no hay más operación rescate los exámenes no van a ser tan fáciles el tema digamos que voy a tener que apretar un poquito porque desafortunadamente no todos están dando el 100% y eso es malo ¿listo? entonces para para evitarnos ese tipo de cosas y aquí pues que si por alguna razón no les he contestado el correo porfa nos vemos en la sesión de tutoría y ahí lo resolvemos de inmediato ¿listo? estos mensajitos siempre se los doy por favor traten de detener micrófono ustedes no se imaginan lo que eso ayuda muchachos es muy cansón estar escuchando solo mi voz ¿sí? y es tal ahumático cuando yo he hecho un chiste y ninguno se ríe entonces eso es más triste todavía entonces porfa si tienen micrófono les agradezco que hablen a través del micrófono para mí eso es más alentador y le aseguro que al resto de sus compañeros los despierta dicen uy miércoles una mujer ¿quién está hablando? así sea para que busquen la foto que tiene esa persona que está hablando ahí en la plataforma eso activa cambia de inmediato la percepción de esos oyentes mientras que yo los arrullo ustedes con la intervención que hacen en ese momento usted despertó al grupo ¿ok? entonces porfa los invito este es un tema que es muy chévere es un tema de mucha actualidad y en el cual todos les aseguro todos los que estamos aquí en la sesión todos los que vamos a tomar el curso tenemos algo en lo que la parte tributaria nos afecta y qué mejor que poderlo exponer bien explicarlo bien charladito para conocer su voz para decir ah cuando estemos en la sustentación del trabajo de grado ah mire yo no sabía que esa era la voz de Ana Lucía qué vaina ¿sí? entonces hay que hay que tener ese tipo de cosas ¿no? entonces dice Dani qué horror profe te pasó de todo ¿sí? ok bueno entonces sí porfa el micrófono no lo echen en saco roto yo siempre les digo eso pero porfa háganme en caso con eso ¿sí? conexión a internet si van a exponer de pronto en la en la sesión sincrónica muchachos consígase un cablecito de internet conecte su equipo al modem y arreglado el problema ¿ok? pero no no vaya a ponerlo no se vaya a arriesgar hacer una exposición en vivo con la red wifi de su de su casa ¿por qué? porque esto es hora prime time ¿sí? les aseguro que su mamá la tía los hermanos el papá todos están ahorita pegados viendo una novela o viendo un reality y eso y eso le quita a usted ancho de banda ¿ok? peor que no estén viendo nada nacional sino puro netflix o disney plus la que sea eso le está quitando a usted ancho de banda con el cable usted está garantizando por lo menos el 50% de ese ancho de banda solo para usted ¿ok? entonces si tiene contemplado de pronto realizar la actividad en vivo debe garantizar ese 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 tema de internet ¿por qué? porque si empieza a fallar yo suspendo porque es que el resto de gente también se aburre y yo tengo que avanzar con el tema ¿listo? entonces ahí le pasaría por la vergüenza decirle no mira lo siento mucho graba el video porque esto no nos funcionó ¿listo? entonces para evitarnos eso más bien un cablecito que ese cable ese cable es barato eso no no vale nada entonces y si les ayuda muchísimo ¿ok? no solamente para ahorita ustedes ya van para trabajo de grado van a tener que sustentar imagínese pasar vergüenzas con el jurado por porque el el internet no funciona no le funciona bien porque la lluvia por la razón que sea y sabiendo que con el cable lo podemos solucionar ¿listo? en la medida de lo posible acostúmbrese a tomar sus propios apuntes esto se lo he dicho ya muchas veces no posponga las cosas no deje para última hora las tareas no por lo menos entren y leanlas descarguenlas ¿sí? no se va no vayan a correr el riesgo de dejar eso eso así suelto es decir confiarse solo en la plataforma no en lo más sano esta plataforma es más estable pero eso no impide que surjan algún tipo de inconvenientes ¿ok? entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cosas y todo eso lo logramos evitar si descargamos esos contenidos en la medida de lo posible si asiste a las sesiones sincrónicas yo se lo agradeceré y más aún si participa tiene un punto adicional por eso ¿por qué? porque yo eso lo valoro muchísimo yo destaco aquellas personas que participan que hacen muy buenos aportes y aquí hay muchas personas que hacen eso entonces eso me da confianza pero como no todo es como las cosas no son gratis en la vida entonces pues en la medida en que participen yo les doy punticos ¿ok? como para que se me animen ¿listo? bueno y el examen pues como les digo es un examen estos exámenes han logrado cambiar mucho esta plataforma permite ese tipo de cosas entonces yo ya puedo crear todo un banco de preguntas y ese banco de preguntas simplemente uno parametriza cuáles son las preguntas aleatoriamente que le van a salir a cada usuario de manera tal que no le salgan preguntas repetidas a los a diferentes estudiantes entonces por ese lado se gana mucho ¿ok? entonces les pido que porfa traten de estudiar bien tomen unos buenos apuntes preparen bien ese examen porque pues digamos que en estos dos contenidos ah bueno lo otro es que los exámenes ya son acumulativos entonces lo que viene en el primer en la primera unidad también se les va a preguntar en la segunda unidad es decir el examen va a ser mucho más nutrido pero tienen la gran ventaja que si le meten la ficha a la actividad al taller o a la a la exposición o al conversatorio si le meten la ficha a eso tienen un muy buen ahorro para el examen ¿ok? y segundo si participan en las sesiones y de pronto en algunas actividades que yo deje por ahí suelticas en que si alguien participa si alguien nos comenta acerca de tal tema pues todo eso representa puntos para ustedes y eso los va a beneficiar ¿ok? pero desafortunadamente esos puntos solamente se los ganan las personas que están las personas más activas en la clase ¿ok? bueno preguntas dudas quejas reclamos jalón de orejas lo que quieran no profe dime claro listo Ana gracias claro y pues sí tenía mucha razón con lo de los trabajos y todo y creo que no debe haber excusas para eso ¿no? estamos como personas grandecitas sí es increíble pero terrible que hayan personas así sí que feo vuelvo y digo este no es el caso con ustedes no he tenido ningún inconveniente pero pero ha sido ¿sabe con quiénes? con los que están comenzando el ciclo tecnológico ahí hay muchas personas que tienen ese tipo de de malas prácticas ¿sí? pero que desafortunadamente esto lanza un un mensaje para toda la universidad y es el hecho de ser flexible no tiene que ser rayar con con la alcahuetería ¿no? uno puede llegar a ser flexible y colaborar y todo eso pero todo dentro de un margen de tolerancia y que nos beneficie a todos ¿ok? sí es muy harto el tema que pena y qué pena tener que tocarlo con ustedes aquí en este en esta sesión pero vuelvo y digo es simplemente para dejar evidencia del tema aquí en la en la grabación por si de pronto hay alguien que trae esos bicis nos salió colado por ahí exacto bueno veo veo que me están mandando ya parejitas entonces voy a tomar nota entonces primer pareja ah bueno me voy a remontar atrás profe grupo para exposición Andrea Catalina Beltrán y Daniel Borges ok listo ese es el grupo uno el grupo dos viene escríbeme ok ya lo tengo Daniel y Andrea Annie me dice profe grupo Lady Carolina y Annie listo grupo dos profe y yo estaría con Sandra Zapata ok perfecto te lo escribo no ya 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 tomo nota sí que es que ya no pude estar porque está en una reunión laboral entonces no pude asistir a la clase listo Ana Lucía García y como es el nombre de tu compañera Sandra Zapata listo perfecto tres parejitas ya entonces ya yo creo que mañana les estoy enviando correo a cada uno de ustedes indicándoles el trabajo o bueno el tema para que lo vayan preparando digamos que el material que está ahí publicado es muy completo pero es muy conveniente que utilicen otro tipo de material también que lo complementen con otro contenido eso les va a dar una mejor comprensión del tema y la exposición va a ser mucho mejor ok entonces esa parte si está bien uy Dayana me dice que no tiene compañero ok bueno ¿qué voy a tener que hacer entonces mañana les voy a enviar un mail las parejitas que ya están no se preocupen para ustedes no atañe ese mail pero pues como se lo va a enviar a todos entonces en ese mail va a decir lo siguiente voy a decir cómo va a quedar la actividad evaluativa número uno posiblemente quiénes van a ser los grupos y en la medida en que lleguen más personas pues los vamos metiendo en cada grupo ¿listo? luego el tema de las parejas aquellas personas que no tengan pareja entonces yo le armo la pareja porque estoy seguro Dayana que no solamente vas a ser tú va a haber otra persona y si es el y en el peor de los casos pues te agrego a un grupo que ya esté conformado es decir no va a quedar un grupo de dos sino de tres ¿listo? pero el objetivo es que lo hagan en compañía lo hagan en grupo ¿por qué? porque los temas no son fáciles de digamos que son temas que son de mucha actualidad pero requieren investigación ¿ok? entonces es bueno que por eso les digo de una vez vayan leyendo el contenido bueno mañana les mando el tema que le asigné a estas tres parejas invito al resto de personas a Dayana ok de una entonces espérame entonces anoto acá con el grupo de Lady entonces Dayana ¿te parece? ahí te está escribiendo Ani ¿listo? que bien así fuera todo tan fácil de arreglar eso diría Carrasquilla ustedes son muy malos ¿cómo se burlan de eso? por Dios pobrecito ay Dios bueno Dayana lobo listo pobrecito que ese pobrecito no tiene nada sí bueno entonces este grupo quedó de tres Lady Carolina Ani Fernanda y Dayana ¿listo? se fue y se llevó el secreto de la docena ¿qué tal el descarado ese? ¿dónde los comprará ¿no? bueno muchachos entonces mañana les oficializo esto con un correito de la manera más formal para que pues digamos que todo nos quede claro y sobre todo el tema de las actividades ¿listo? de esta manera pues ya ustedes pueden ir organizándose es muy conveniente y eso va a ir dentro del correo que haya como un líder en el grupo sobre todo para el conversatorio y pues que ahí nos vayamos organizando ¿listo? no sé si tienen alguna duda más algún aporte que quieran hacer que no sea de carrasquilla pero en mi parte no todo está claro muchas gracias por todo no, no, no a ti muchas gracias y en verdad que estoy muy contento porque puedo decir que a todos los conozco y sé que son personas que que se entregan a completitud a su proceso de formación y eso hace muchísimo más fácil esta labor entonces sí me complace mucho tenerlos por acá que bueno es muy grato contar con ustedes y pues nada esperar a ver cómo desarrollamos bien este este contenido ¿les parece? sí profe muchas gracias bueno muchas gracias cuídense mucho les deseo lo mejor y nos vemos en ocho días ¿ok? gracias por nada a ti chao chao gracias Gracias.